Lo que sigue tiene que ver con el territorio y la política, la reflexión, el contacto con el otro. En este caso estamos hablando de la pandemia, la situación crítica en lo económico, la necesidad de fortalecer el campo de acción política de nuestro gobierno popular. Hemos apelado a Luis Ángel Paz, lo conocen como El Chango. Él fundó la unidad básica Villa Mónica Nueva, que está ubicada en Florencio Varela. Se origina en 1983 la fundación. Tiene una larguísima experiencia política en la militancia en el territorio social. Y qué mejor que escuchar alguna de sus reflexiones, sobre todo esto que nosotros vamos poniendo en el aire, en la necesidad de comprender el momento político actual. En cuanto a la primera pregunta, las necesidades básicas y los derechos plenos de las personas, digamos de abajo, son muchas. Muchas, y muchas son las razones para que el tejido social del conurbano profundo se encuentre de esta forma. Digamos, muchísimos años de neoliberalismo, de dictaduras militares y después los procesos democráticos, que no han sido contundentes en cuanto a los derechos de los trabajadores. Porque si esos derechos se hubiesen refrentado con políticas públicas, el tejido social de la clase media para abajo no estaría de la misma forma. Bueno, y como necesidades son falta de estudio, falta de posibilidades de poder llegar a universidad, no tienen derechos a la salud, digamos, socialmente está muy quebrado eso abajo. Y solamente con Néstor y Cristina esos valores se habían recobrado como arma fundamental para el desarrollo y la alegría de todas las clases populares. Pero hoy, lamentablemente, está muy lejos. Y la militancia se organiza, digamos, desde cada lugar, desde las básicas, desde los merenderos, desde los comedores populares. Y de ahí, juntos con el Estado, con el municipio, la provincia, la nación, y con aportes también de comerciantes y vecinos, vamos tratando de solventar y llevar a cabo esta tremenda amargura y dolor de nuestro pueblo. ¿Cómo se sale de este cuadro de situación, de la pandemia, de la pandemia económica, el chango, aquí, en Matiamargo? ¿Y cómo salimos nosotros, después de la pandemia, no solamente del COVID-19, sino de la pandemia económica, que arrasa prácticamente, como dice hace el siglo, tierra arrasada, nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de soñar y pretender llevar adelante una provincia, un municipio, una nación, sin organización política, a donde en plenitud los cuadros políticos deben estar formados, encuadrados políticamente y formados, para asumir responsabilidades. No se puede poner a cualquiera, cuando ponemos a cualquiera, ya sabemos cuáles son los resultados. Los compañeros deben estar formados, encuadrados, y tener un guión claro, que es un camino de ida y de vuelta a la construcción, hacia el poder, para tener referencia y retorno, una vez que los compañeros llegan a los espacios, tanto municipal como provincial y nacional. Ahora, eso debería comprender toda la militancia y toda la clase política, fundamentalmente la clase dirigencial de una capa media para arriba, porque si no hay retorno, pasa lo que pasa, y después cualquiera es funcionario, y así le va en las políticas sociales, económica y cultural a nuestro pueblo. Para mí, tiene que haber un ámbito de discusión y de construcción, y eso se llama organización de cuadros para pensar, soñar, diseñar el funcionamiento de nuestra ciudad, o de cada una de las ciudades, cada una de las provincias que componen nuestra nación. No se puede solamente soñar en la carrera enloquecida por el cargo. La política, la carrera debe ser política para representar los intereses de la patria, y no decir que los representan, defender y representar los derechos de los trabajadores de esa patria, que debe ser libre, soberana, socialmente democrática. Entonces, yo entiendo que de esa forma debe ser, en cuanto a las preguntas que tú me haces. Ojo, ¿cómo es el tema de estructurar la defensa de nuestros intereses nacionales, populares, fortalecer la alianza, definir el carácter doctrinario, incluso lo que atañe a el propio movimiento justicialista, la doctrina, el regreso a las fuentes, en esta batalla por el poder real de lo económico, y la independencia justamente económica, y la justicia social? En cuanto a la tercera pregunta, yo creo que, digamos, si Santiago del Estero fue fundado el 25 de julio de 1553, digamos, estamos hablando de 468 años casi, de la primera formación, supuestamente, entre comillas, y después, cuando Néstor y Cristina estuvieron en el gobierno, festejamos los 200 años, o los primeros 200 años, yo entiendo que tomándose la fundación de Santiago, o los 200 años, han pasado muchísimos gobiernos, digamos, que han representado los intereses, fundamentalmente del imperialismo a través de las embajadas, pero con los cipayos, con los vendepatria de adentro, que en vez de defender los intereses de la patria, defendían los intereses de extranjeros, en la medida que ellos se han acomodado, en función de los apellidos que soñaban con la patria gringa, que la patria es gringa, que de los ojeros, de los tamberos, Evita era clara y contundente, cuando decía esos apellidos, olor a bosta de vaca, me repugnan, decía Evita, ¿no? Entonces yo creo que debe haber, el partido judicialista o el peronismo debe conformar una escuela doctrinaria de encuadramiento y de formación, porque si nosotros queremos tener soberanía en nuestra patria, si no tenemos el control del Estado en el sistema financiero, en el tema de las tierras, derecho a la salud pública, a la educación, derecho a la comida y una vivienda digna de nuestro pueblo, no podemos decir que somos un proyecto político en formación. Nosotros ya tenemos muchísimos años, desde el 45 a la fecha, y yo creo que hoy nuestro gobierno debe prepararse en función de estas discusiones que debemos dar. Si bien es cierto, la pandemia es una pandemia política, una pandemia del COVID-19, pero fundamentalmente económica, ¿no? Porque de una forma o de otra, los Estados, los imperios van cambiando de color, como el camaleón, cambian de color, depende de la ocasión. Entonces, los dirigentes debemos dejar de hacer tanto discurso y empezar a conformar ámbitos de discusión y de construcción política que representen y defiendan los intereses de los trabajadores de la patria, en todo sentido, me refiero, en todo sentido, en todos los niveles. De esa forma, vamos a encontrar un país, quizás, que empiece a caminar democráticamente, que la conformación de todos los frentes sea con un proyecto que coincidamos estratégicamente como poder de nación, sino siempre vamos a estar al servicio de la oligarquía terrateniente, dominante, y ni que hablar, digamos, de los imperios que operan las 24 horas a través de los espayos que tenemos adentro, a través de las embajadas, ¿no? Así que yo creo que por ahí, no sé si contesto lo que vos me preguntás, pero creo que por ahí habría que el peronismo volver a insertarse nuevamente, a discutir cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los trabajadores, con los que generan riqueza, y algunos se creen que siendo de la derecha o se van a la izquierda, al extremo izquierda, son más importantes, más representativos. No se olviden que Juan Domingo Perón escribió el Estatuto del Peón Rural más revolucionario, más zurdo que eso, no hay, pero con una tremenda visión en cuanto a derecho a todos los trabajadores de la patria. Gracias por ver el video.